Rancho amigos, empezamos con este bello toretito, vean, con esa descendencia de cruza, pues charol, vean que bello está, hermoso animalito Es que rancho, ¿cuánto vale este bello animalito? Pues vendido, vendido mi rancho amigos El precio, el rancho, precio, la rancho oferta en que se fue en 18 varitos, 18 mil pesitos mexicanos, es el rancho precio que se vendió Estamos en Tenancingo, así que Tenancingo degollado, y el rancho precio de estas vacas, 20 mil varitos Por las dos primeras, 20 mil varitos, vean, ahí les voy a mostrar su ubre, a ver si no me arrea una patada Bueno, de aquí atrás se le ve su ubre, 20 varitos por las dos primeras Pero al lado también tenemos otra vaca, en tan solo 22 varitos, 22 mil pesitos mexicanos, es el rancho precio de este bello animalito 22 varitos Rancho, ¿y de a cómo anda el kilo? Pues nosotros no sabemos de a cómo anda el kilo, pero lo vamos a investigar, mi rancho amigos Vamos a investigar en qué precio anda el kilo de ganado en esta zona, ya que con semana o con mes, sube y baja Ahí te muestro estas bellas vacas, y tú decides, mi rancho amigos, si es bueno el precio También encontramos esta bella yegua, vean, la cafecita Ahí te muestro que bella yegua está en esta mañanita Ya está desparasitada, la están engordando El rancho precio en caliente es de 20 mil varitos 20 mil pesitos piden por esta bella yegua Ya que es una yegua que la tienen a la venta y por alguna necesidad la están vendiendo 20 mil varitos Mi rancho amigos Esta es una cruza con sardo, un rancho amigos Ahí está Es una vaca, vaquita que está a la venta Y tal vez te preguntes, ¿cuánto vale esa cruza de sardo rancho amigos? Pues nuestros amigos la están rematando en 21 varitos 21 mil pesitos mexicanos es lo que piden por esta bella cruza de sardo Una vaquita, ya tuvo una cría, pero la tienen a la venta La cruza de sardo en 21 mil varitos Pues te estoy mostrando lo que encuentro en esta bella plaza Y nosotros continuamos con el video Ahí está rancho amigos Este bello torito Pues el kilo anda entre 50 y ahí va el bravo Ese se fue en 16 mil varitos Lo remataron, no manchen Si me sorprendió, eh, 16 Pero este están pidiendo por kilo entre 50 y 55 varitos Anda el kilo en este lugar, en esta plaza ganadera Y también va por kilo Si tú lo quieres por kilo entre 50 y 55 varitos Es el rancho precio que piden por kilo, mi rancho amigos Ahí te lo muestro El bello toro Por ejemplo la burrita Ahí se encuentra con los camaradas Ya te había mostrado el negrote Y el rancho precio es de 25 varitos 25 mil varitos es el rancho precio que están pidiendo En esta mañanita Mañanita de plaza ganadera 25 varitos Es potro Y viene con esa cruza Cuarto de milla nos dice a nuestros amigos Ahí está Te estoy mostrando lo bello y lo bonito que es esta plaza ganadera En Tenancingo Ahí está Ya te había dado el rancho precio 20 el negro 18 el blanco Y 20 el de hasta allá El color pues lobo Van y otros vienen Ahí está Estos se van por kilo amigos De 50 varitos a 55 varitos El kilogramo Así se ve el movimiento de la plaza Este es un lotecito de toretitos Vean que bellos están Los carablanca Que bellos están estos animalitos Suizos charol Y los cara blanca Ahorita los estoy mostrando Vean Este es un lote Rancho y donde andas hoy Pues nuevamente te comento Andamos en Tenancingo de Gollado En esta bella plaza Ganadera De Tenancingo de Gollado Pues aquí encuentras Desde 9 mil pesitos Hasta 16 varitos De 9 a 16 varitos Es el rancho precio Que encontramos Ahí está Ya te di los ranchos precios Y tú eres el que decide Tú eres el que compra Rancho amigos Tal vez a ti te interesen Los becerritos sardos Y vean Este toretito Se fue en 13 mil varitos 13 varitos Si es un buen rancho precio Ya que En otros lados Está más caro En otras plazas Así es que Esto si lo remataron En 13 varitos Y el que está atrás El que está al lado Lo están rematando En 11 varitos Ahí te muestro Estos animalitos Vean que bellos Toretitos A la venta Pero el sardo Ya se vendió Ahí está Unos van Y otros vienen Unos compran Y otros venden Ahí está El sardito Se fue en 13 mil varitos Aquí a bulto También porque Él se quiere Y el kilito ¿Cómo anda? Pues depende Ya ese varito Está de 55 54 Depende Por ejemplo Como este ¿En cuánto Lo está dejando? No Este sí A bulto A punto Ahí está Rancho amigos Lo que marque la pesa Lo que marque la pesa La bolsa Lo que marque la bolsa Ahí está rancho amigos Las becerritas Ahí están Toretitos Unos por kilo Y otros por bulto Así es que Las becerritas Las están rematando En 13 mil varitos La becerrita Y por el toretito Este 13 varitos La becerrita Está más grande Pero la están dando En 13 Y el becerrito Más pequeño Igual en 13 Por ser becerrito Y este en 7500 7500 Es el rancho Precio Los demás Van por kilo Mi rancho amigos Entre 50 y 55 varitos Es el rancho Precio Sigo mostrando Este colorado Este barro mojado Vean Que bello Está Grande toro Que está El rancho Precio En caliente Es de 28 Varitos 28 mil varitos Y aquí está El cara blanca En 14 varitos 14 mil pesitos Y 28 varitos Ese es el rancho Precio Que nuestros amigos Están pidiendo En esta mañanita Pero como siempre Decimos Se vale ofrecer Son los precios Que piden Más No son los precios Definitivos Este ya se vendió Gracias a Dios Ya se fue En cuanto se fue Pues se fue Por kilo El peso Y lo multiplicas Por 50 55 varitos Y ese es El precio Que te va a dar Pues le calculas El peso Cuanto Más o menos Kilos tiene Y lo multiplicas Por el costo Del kilo Y obtendrás El resultado Hasta Que bellos Están Bellos Animalitos Y hoy andamos En Tenancingo Donde entra El ganado Pesado Donde entra Pues buenos Animales Pero hoy Por ser 15 De septiembre La verdad Pues no entró Mucho Se fueron Por kilo Rancho amigos Son Becerros Que ya se vendieron Son becerros Que se fueron Por kilito Igual Les puedes calcular El peso Y lo multiplicas Por el precio Vean Así se ve La plaza ganadera Es hasta el fondo Es hasta el fondo Donde Ya casi se Es la orilla De la plaza ganadera Rancho precio En caliente Rancho oferta 16 mil Varitos 16 mil Es lo que piden Por este Animalito 16 Y pues para acá Tenemos Este Cruzada Suizo En 18 Varitos 18 mil Varitos Es lo que piden En esta Mañanita Mañana De plazas Ganaderas En Tenancingo Tenancingo Degollado Tenancingo Estado De México 18 mil Varitos Y 16 Ese es el rancho Precio Que están pidiendo En esta Mañanita Y pues por este Que llevan jalando También se fue En 18 Varitos 18 varitos Se fue En mi rancho Amigos Así es que es el rancho Precio Que Están Dando Y ofreciendo A nuestros Amigos Ahí te va El rancho Precio El rancho Remate De estos Animalitos 15 Los dos Primeros Y 16 El morcillo Ahí está el morcillo Charreado En 16 Y 15 Varitos Estos Así que son Buenos ranchos Remates Rancho Ofertas Rancho Precios Que nuestros amigos Están dando Son bonitos Animalitos Bonitos Toretitos Que nuestros amigos Dan En esta Mañanita En esta Plaza Ganadera De Tenancingo 15 Y 16 Varitos Son los ranchos Precios Mi rancho Amigos Ahí te los muestro Y tú decides El rancho Yo solo hace Videos De las plazas Ganaderas Para que así Los puedas disfrutar En compañía De tu familia En compañía De Tus seres queridos Hasta el lugar Donde estén Pues muchos Muchos nos Sintonizan Muchos nos Ven desde Pues Estados Unidos Y otros países Y esto es Un pedacito De nuestro bello México De nuestras Bellas plazas Ganaderas Gracias a ti Que me has Apoyado Viendo 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 Los videos Gracias a ti Que me has Apoyado Pues con un Donativo Para seguir Haciendo Estos Videos Neta Estoy agradecido Contigo Muchas gracias Y esto lo multiplique Hoy y siempre Gracias por ese Rancho Like Y seguimos Precios En esta Mañanita Y estos Igual lo están Rematando En 15 Varitos Cualquiera 15 mil Pesitos Mexicanos Cualquier Animalito Así es que La rancho Oferta Los ranchos Precios Existen En esta Bella Plaza Ganadera Hoy Como te digo Entró poco Ganado Pero Te estoy Mostrando Lo poco Que hay Para que Lo cheques Lo veas Y disfrutes El video Así se ve El área Ganadera Así se ve El área De caprina Ovina De borregos Chivas Y chivos Borregas Y borregos Este video Fue grabado El 15 De septiembre Y visitamos Tenancingo Si entró Poco Ganado Pocos animales Tratamos De llevarte Lo más Que se pueda Tratamos De llevarte Lo que Encontremos Y nos Dejen Grabar Pues Todos Los videos Están Autorizados Por Nuestros Amigos Ganaderos Ahí está Las chivas Desde 1100 Baritos Desde 1100 Baritos Las chivitas Y aquí Están Los Dorper Los Dorper También Están A la Venta Los chivos Igual Hasta 1700 Este Lo pongo En 1900 Este En 1900 Igual 1900 1100 Y 1700 Pero aquí Está El Hampshire Vean Que bello Hampshire Hasta Ni puede Ver Los Dorper Que son Para Cementales Buenos Animalitos Que nuestros Amigos Tienen A la Venta En este Día Es que Ahí podemos Ver que Nuestros Amigos Están Pues Tratando Negociando Preguntando Y la chivita Esa Cafecita 18 Es decir 1800 Pero Aquí Están Los Dorper Hasta 5000 Baritos Pues Dicen Nuestros Amigos Que son Para Cementales Y Hay Desde 4000 Hasta 5000 Baritos Son Los Rancho Precios Que Te Damos Que Nuestros Amigos Dan En Esta Mañanita Precios Que Piden Para Empezar A Negociar Cuatro Baros Cuatro Cada Uno O El Para Cada Uno Jajaja Bueno Amigos Vean Ahí Están Los Chivitos Listos Para Que Te Los Lleves Para Cruz Son Chivos Para Cementales Tan Pequeños Pero Nuestros Amigos Los Están Dando En 4000 Pesitos Cada Uno Listos Para Que Te Los Lleves Para Cementales Para Que Los Compres 4000 Baritos Cada Uno Es El Rancho Precio Es El Rancho Remate De Estos Bellos Chivitos 7 Y 6 7 Y 4 Son Los Hampshire No Si Y Ya Por Ejemplo Es Chivos Ese Es Cabro Cabro Es Este Estoy Pidiendo 3 200 ¿Qué diferencia Hay entre Un chivo Y un cabro? Los cuernos El color Y Porque las cabras Son Lecheras Y el cabro No Las chivas Pues Casi No Son para Cría Nada Más Para Carne Hay ¿En cuánto Dijiste El cabro En 3 200 3 200 Y El que Está Aquí Estoy Pidiendo 3 800 ¿Ese Si Es Chivo Si Con cuernos Diferente Al cabro Ajá Ahora No sabía Yo Esa Diferencia Entre Rancho Amigo Este es Un cabro Dicen Nuestros Amigos Ahí Está La Diferencia Del Cabro Y De El Chivo Diferencia Entre Cabra Y Chiva Pues La Cabra Da Más Leche Y La Chiva Pues Da Menos Esa 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 Detalle Los Rancho Informes Los Rancho Datos De Este Video Igual Yo No Lo Sabía Pero Lo Voy Aprendiendo Un rancho Amigos Ahí Está El Área De Borregos La Grande Que Está Allí Están Pidiendo 3.600 3.600 Y Pues Estas En 2.000 Baritos Por Ejemplo Esta Que Está Aquí 2.000 Este De Ahí Y La Que Viene Con Con Ham Dos Baritos Y Esas Que Están Ahí Al Fundo 2.500 2.500 Baritos Deme 100 Pero No No Ya También 200 No No Si Yo El Busto Con 100 Son 3 Ahí Está El Chivo Hermoso Chivo Cabro Porque No Tiene Cuernos Dice A Nuestros Amigos El Cabro 4.200 Es Lo Que Están Pidiendo 4.200 Por Este Bello Chivito Y Así Puedes Ver A Nuestros Amigos Vendiendo Sus Animalitos 4.200 Es El Rancho Precio De Este Bello Animalito 4.200 Esta Es La Área Caprina La Área Bobina Y Ahí Vemos Que Nuestros Amigos Andan Comprando Y Vendiendo Ahí Está El Cabro Hermoso Chivo En 4.200 4.200 Es El Rancho Precio Amigos Aquí También hay Hampshire Desde 5.000 Y 6.000 Ubaritos Bien Igual Hasta De Las Borruguitas Medianas Hasta De 3.500 Son Los Rancho Precios Que Nuestros Amigos Piden En Este Día Y Pues Te Estoy Mostrando Lo Poco Que Entró En Esta Mañana De Plaza Ganaderas En Tenancingo O Tenancingo Estado De México Amigos Es así A como Llegamos Al final De Este Bello Video De El Rancho Y Yo El Rancho Y Tú Gracias Por Eso Rancho Likes Gracias Por Tu Apoyo Compartiendo El Video Gracias Porque Te Suscribes Y Es La Primera Vez Que Estás Pasando Por Esta Página Y Fue De Tu Agrado En Realidad Estoy Agradecido Rancho Hoy Si saliste En El Video Nada Más De Rancho Precioso Rancho Plaza Precioso